¡Adiós! ¡Adiós! Ya se cansaron Pero pues no se han cansado A ver que levanten la mano los que no se han cansado Ay, ay, ay Vamos a seguir bailando con la música Tema grabado en el CD número 6 Se llama Me Gustas Mucho ¡Vamos! Caminando, caminando, caminando me encontré Una mujer muy bonita con la voz color de piel Pero veo que son fiel, no te llamas tú Porque no me voy a poder de preguntar a tu piel Yo me voy a mucho, mucho, mucho Yo me voy a mucho, mucho, mucho Y eso Es para Claudia En Guamaca Comenzando Una mujer muy bonita con la voz color de piel Comenzando, caminando me encontré Una mujer muy bonita con la voz color de piel Pero veo que son fiel, no te llamas tú Porque no me voy a poder de preguntar a tu piel Yo me voy a mucho, 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 mucho Yo me voy a mucho, mucho, mucho Yo me voy a mucho, 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 mucho Yo me voy a mucho Bien, 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 bien Otra cosa de bendiciones allá para los tíos, para los primos Allá para el alcalde también Mucho, mucho, mucho Vamos con otro tema Se llama Quisiera estar contigo 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 Y quedarte conmigo para decirte que te quiero mucho que mía Pero es tan imposible que no vivemos en esta noche chiquilla Y quedarte conmigo para decirte que te quiero mucho que mía Pero es tan imposible que no vivemos en esta noche chiquilla Y quedarte conmigo para decirte que te quiero mucho que mía Y quedarte conmigo para decirte que te quiero mucho que mía Pero es tan imposible que no vivemos en esta noche chiquilla Y quedarte conmigo para decirte que te quiero mucho que mía Pero es tan imposible que no vivemos en esta noche chiquilla Y queda conmigo para decirte que te quiero mucho que mía Y quedarte conmigo para decirte que te quiero mucho que mía La producción es valentina La producción es valentina La producción es valentina